Yo hice varios cortos antes de hacer el largo y conocí a Tenoch y me tocó mucho, como que me marcó mucho su sensibilidad, como también sus pasiones, porque hablamos mucho de ciencia, de la genética, de la evolución. Tú tienes un alma vieja, acuérdate que no eres frágil, eres fuerte. ¿Qué tal, amistades de Spoiler Time? Yo soy Red Solo y me encuentro aquí con Alex Gambis, el director de Hijo de Monarca, que verdaderamente es una película muy poderosa, con muchísimos, dentro de lo que cuentan muchas metáforas y un mensaje muy poderoso acerca del trauma, acerca de tener que habitar dos realidades completamente diferentes. Y Alexis, verdaderamente felicidades por la película, es una verdadera obra de arte y me gustó muchísimo. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primeramente, hablando acerca de la cuestión de la distribución, obviamente esta fue una película que se exhibió por primera vez en el Festival de Morelia hace ya casi tres años de manera virtual. Me imagino que también tuvo que ver una cuestión de, pues la pandemia afectó el tema de la distribución. ¿Cómo fue el viaje para encontrar una distribución y cómo te sientes ahora que va a llegar a salas de cine de todo México? Sí, ha sido un viaje como lento, pero al mismo tiempo como la monarca ha hecho como su viajecito. Pero empezó, como dijiste, empezó en Morelia en 2019, ahí tuvo su estreno mundial y era durante la pandemia el chiste en ese momento, como que los humanos no estaban, pero las monarcas sí estaban como ahí en Morelia. Después sí, empezó su viaje por los Estados Unidos, fue a Sundance y tuvimos mucha suerte con la distribución en los Estados Unidos porque ahorita está en HBO Max la película y la verdad es que es una película que tiene como la historia del personaje, tiene como varias identidades. Es una película mexicana, también americana, es una mezcla de documental y ficción y creo que es una película que cada festival ha conseguido su manera de relacionarse con esa peli y eso también me pareció muy interesante. Y estamos felices que la película vuelve a la pantalla grande en México, es una película más que todo mexicana, michoacana, no solamente mexicana, pero es una película de Michoacán. Y yo sé que el público y hay mucha gente que han participado en la película en la Ciudad de México, en Michoacán, que están felices que la película por fin llega ahí. Perfecto, y también te quería preguntar, me encantó el recurso narrativo que utilizas de realmente comparar el viaje y todo lo que vive el personaje de Tenoch Huerta por medio de esta disección de una mariposa. O sea, cómo fue que se les ocurrió, fue algo que ya estaba desde el guión, fue algo que a lo mejor se decidió durante la producción o durante la edición, porque realmente es algo muy curioso de hacer una disección literal y una disección metafórica. Y la película es justamente eso, es una disección de la identidad, como lo dijiste, de manera física, de manera metafórica también. Y no, eso siempre estuvo en la película. Yo, mi trabajo, como yo soy biólogo de formación, siempre pienso como en las imágenes, también el proceso de hacer ciencia, y también la manera que nos relacionamos con los animales y estudiamos de manera como muy visceral, muy violento también, porque obviamente hay que entrar en el cuerpo de esa mariposa, ese capullo, esa larva. Y eso siempre fue la idea, que en el momento de entender la mariposa y entender como no solamente el proceso biológico, molecular, celular de esa mariposa, al personaje de Tenoch, Mendel, él está también entendiendo su identidad él, y de dónde viene, de dónde va, y también como su relación con su familia, con sus raíces, él está como haciendo un tipo de búsqueda genética de su mismo, y esa idea siempre estuvo, y me ayuda también tener la mariposa como manera de estructurar la película, porque cuando ves la película, ves las diferentes etapas del huevo, a la larva, al capullo, a la mariposa, y eso ocurre como estructura de la película, y en algún momento hay una metamorfosis, no solamente de la mariposa, pero también del personaje, que todo lo que le está pasando adentro, de repente sale por fuera, y él empieza, sin decir mucho, él empieza como a cambiarse un poco en Mariposa, en Monarca. Y justamente por esa transición que, o sea, toda película es acerca de punto A, B y C, y contarnos todo el viaje y los arcos de sus personajes, pero en este caso en específico sí es una evolución, o de cierta manera una devolución muy específica, entonces me interesa mucho saber si se filmó de manera cronológica la película en el orden del guión, o si, pues como la mayoría de las producciones, un día se filmó una escena del inicio, otra del final, otra del medio, o cómo fue el proceso. Sí, no tenemos el lujo de filmarlo de manera como cronológico, porque obviamente es una película independiente, entonces hay que conseguir maneras de hacerlo. Yo siempre antes de filmar, yo empiezo a pensar en las imágenes de ciencia, como porque tengo una obsesión, yo soy biólogo y tengo una obsesión con el microscopio y filmar a través del microscopio, y entonces tengo como algunas imágenes que me sirven como referencia, también para imaginar un poco los colores de México, de Nueva York, y veo, por ejemplo, una larva o una mariposa y pienso, quiero que por ejemplo Nueva York tenga un color un poco más azul o gris, o en Michoacán voy a ir por el lado de, obviamente, los colores de la monarca, naranja y negro, y en algún momento cuando él pasa por la metamorfosis, esos mundos como se unen, como se ponen más calientes en Nueva York. Pero no, se filmó primero Nueva York, en el frío de enero de Nueva York, durante 15 días, y después se filmó toda la parte de México, la infancia, y yo creo que también en el montaje tuvimos como que experimentar un poco con la forma, ¿no? En algún momento pensamos empezar con la infancia y después ir a vender de adulto, pero nos dimos cuenta que la película funcionaba como esa mezcla de la infancia, y de como los recuerdos, el trauma, y fue la mejor manera de como de estructurar la película. Claro, y ahorita que mencionas la cuestión de tu profesión como biólogo, es algo que también justo tenía yo pensado preguntarte, porque me encanta este tipo de cine, donde personas que, pues por así decirse, su formación académica no era necesariamente o principalmente en el cine, pero que unen estos dos mundos de la ciencia y el cine, ¿qué fue lo que específicamente te llamó de unir tus dos pasiones de esa manera? Sí, para mí siempre fue muy orgánico ese proceso, porque yo vengo de una familia de, mi mamá es cineasta, es director de cine, mi papá es pintor, pero los dos tienen como, mi papá es ingeniero, mi mamá es socióloga, entonces hay siempre todo el arte y la ciencia en mi vida, y creo que lo que me llevó al cine, porque por muchos años como que luché, no quería hacer cine porque no sabía muy bien qué contar, pero cuando empecé a, cuando hice mi doctorado y empecé a hacer biología, las imágenes y ese mundo microscópico fue lo que me llevó a querer hacer películas, pero no documentales, justamente me gustaba mucho la idea de como del realismo mágico, ¿no? De García Márquez, como que siempre digo que el pueblo de Angangueo en la película me recuerda mucho como Macondo en 100 años de soledad, de García Márquez y esas imágenes florescente, macro del laboratorio, yo me recuerdo porque la película es un poco mi vida, ¿no? Que cuando yo pasaba muchas horas ahí en el laboratorio en Nueva York y también se murió mi abuela, era como mi refugio el laboratorio, ese mundo como me parecía un mundo de sueños, pero también de trauma, de pesadillas, y había una búsqueda muy fuerte para mí de mi identidad, porque soy franco venezolano viviendo en Nueva York, haciendo una película en México, ahorita te llamo, te hablo de Abu Dhabi, del Medio Oriente, o sea, soy como nómada y tengo muchas identidades y me tomó tiempo para darme cuenta que todas esas identidades que tengo son parte de quien soy, ¿no? Y entonces sí, entonces, sí, no sé si respondí ahí, pero bueno, eso fue la... No, sí, totalmente, ya por último, mi última pregunta, es que realmente, a mí algo que, lo que más me gustó de la película es esta, pues, justo disección que tenía acerca de la masculinidad, lo que hace acerca de, pues, justamente cómo es la manera correcta de como hombre lidiar con algo que nos lastimó, con algo que nos dejó una marca permanente, y sobre todo, me parece muy acertada la selección de actor con Tenoch, porque, pues, Tenoch, a pesar de que habla mucho acerca de, pues, la diversidad de rol que se le debería dar a actores y actrices morenos, pues, es alguien que ha coincidido mucho con muchos papeles de carácter muy fuerte, ya sea en Vuelven, ya sea en Narcos, ya sea más recientemente en Marvel, pues, son personajes que demuestran un carácter muy fuerte y aquí lo vemos con una vulnerabilidad que pocas veces ha demostrado en pantalla, a lo mejor en sus redes y en su activismo más constantemente, pero en pantalla es muy raro. ¿Cómo fue el proceso de escribir a este personaje tan complejo y tan hermoso de tantas maneras y cómo fue construirlo o colaborar con Tenoch para representarlo? La verdad es que fue una colaboración desde un inicio, cuando yo hice varios cortos antes de hacer el largo y conocí a Tenoch, y me tocó mucho, como que me marcó mucho su sensibilidad, como también sus pasiones, hablamos mucho de ciencia, de la genética, de la evolución, y rápidamente sentí esa sensibilidad, algo que yo estaba buscando en este personaje y siento que la construcción de este personaje fue un trabajo juntos, porque no es fácil, es una película de alguien que está pasando por algo, es un personaje casi introvertido, ¿no? Que todo está como adentro de él y entonces hablamos un poco de qué manera podemos como tener sugestiones, como momentos donde eso puede salir de él, ¿no? En su manera de actuar, en su manera de trabajar en el laboratorio, su manera de hablar con su novia y también hablamos mucho en la construcción de su mundo interno con Tenoch, ¿no? Cómo se imaginaba sus sueños, su trauma y me recuerdo que una de las decisiones de trabajar juntos, bueno, al inicio Tenoch vino a Michoacán cuando presenté los cortos y él interactuó con la comunidad, o sea, se inmersó de una, como que lo sentía, era parte de esa comunidad de Michoacán y fuimos al santuario y ahí fue donde me di cuenta que sí, como que de alguna manera esa escena era como la escena de la película, ¿no? De Tenoch regresando a Michoacán. Pues buenísimo, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas felicidades, o sea, como dices, ha sido un viaje muy largo y me imagino que ha sido con sus saltos y sus bajos nuevamente por el tiempo en el que les tocó coincidir, cierre de los cines la reapertura y ahora ya su estreno en México, espero verdaderamente que la gente vaya a verla y que aprecie esta película tan bonita y que claramente es muy personal para ti, siempre es muy bonito que un cineasta se anime a expresarse y abrirse de esa manera, así que verdaderamente muchísimas gracias por tu tiempo Alexis y muchas felicidades. Ay, muchas gracias y bueno, qué bueno que finalmente viene la pantalla grande en México, pero gracias, gracias. 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 Gracias.